Gracias Gabriela, más adelante estamos nuevamente con usted y el ministro de la presidencia, Rodolfo Pastor de María y Campo, asegura que es necesario que todos los secuaces de Juan Orlando Hernández deben pagar por sus delitos ante la justicia hondureña, ya que Hernández solo es el rostro de toda una red de corrupción donde también está involucrado el sistema financiero. Porque Juan Orlando Hernández es al final del día la cara más visible, la punta del iceberg de toda una estructura criminal que cometió corrupción, que se vinculó con el crimen organizado desde el Estado, desde el gobierno y ahí hay una diversidad de instituciones, de actores y por supuesto la complicidad, la colaboración de un sector de la sociedad en el sector privado, hay que decirlo, en el sector financiero, en el sector bancario, que también fueron parte de esto. Entonces, lejos de estigmatizar, lejos de satanizar, de generalizar o de empezar a señalar simplemente por menciones o por rumores, lo que se tiene que dar aquí es un proceso de justicia genuino, de investigación por parte del Ministerio Público que está encargado.